¡Acción! ¡Suscríbete al canal! Si no le vas a dar ninguna lección a Harry, me gustaría darle una tarea. Tiene el libro hasta las 4. ¡Chicos! ¡Vengan conmigo! Estaba mirando los cuadros y pensaba, ¡qué contradicción, ¿no? Siendo que el duche es claramente ateo. Dolores, por favor. Entonces va a venir al baile, ¿sabes? Sí, claro. ¡Vamos! En sintonía, sí, en sintonía con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿vamos a escuchar a Dolores o vamos a decirle nosotros? Gracias por ver el video.